Y hablemos de comercio internacional, las solicitudes de exportaciones aumentaron un 8.8% en el mes de febrero y acumularon una caída de 2.6% en el primer bimestre de este año 2014. Según el reporte de la Unión de Exportadores, las solicitudes de exportación de bienes para el segundo mes de este año generaron un ingreso al país de 583.200.000 dólares. Por otra parte, y dado que las solicitudes de exportación habían registrado ya una caída de 11.34% en el mes pasado, en el mes de enero, en el primer bimestre de este año se registró una caída de 2.6% frente a igual periodo del año anterior. Haciendo un desglose de los principales destinos del bimestre, Brasil lideró el ranking de exportaciones, pese a que su participación cayó en el entorno del 7% en relación a igual periodo del año 2013. En segundo lugar, se ubicó China con un incremento del 34.4% y en tercer puesto se citó Venezuela tras un descenso del 5.53%. En el primer bimestre, los incrementos más pronunciados entre los principales 20 destinos de bienes fueron Irak por las ventas de arroz y Vietnam por las ventas de leche en polvo. La estructura de las exportaciones de bienes en enero-febrero estuvo conformada por 34% de ventas al marco sur, teniendo en cuenta Venezuela y Chile, 11% a China y 10% a las zonas francas. En tanto, la Unión Europea se ubicó en 13%, el nafta en 9% y Rusia en 2%. Los bienes destinados al resto del mundo se situaron en el 21%. Vamos a una pausa y enseguida retomamos con más información agropecuaria.